Señor Ministro de Justicia de Derechos Humanos, David Figaro. Señor Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor Fiscal Supremo, Pedro Sánchez. Señor Vice Ministro de Derechos Humanos. Señores familiares de Bernardo Valdión García, Kenneth Ansuario Casco, Saúl Cantoral y Consuelo García. Hoy no es un día alegre, es un día triste también, y quiero resaltarlo de esa manera. Pero también es un día de justicia. El Estado peruano está reconociendo esta mañana su responsabilidad, conforme se ha acreditado en un proceso entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está planteando y pidiendo las disculpas por lo que hicieron sus funcionarios en estos casos. Eso, creo, a todos los que estamos aquí, nos hace superiores. Porque estamos planteando un elemento de justicia y estamos señalando la dignidad por encima de cualquier circunstancia. la dignidad de las víctimas, la dignidad de sus familiares, la dignidad que es un principio fundamental y un derecho reconocido en nuestra Constitución. En el Perú hemos pasado muchos avatares. Hemos tenido en los últimos 30 años un proceso complejo de violencia, un proceso que nos ha separado los peruanos y peruanas. El día de hoy el gobierno está planteando una reconciliación en el caso de ustedes. Y queremos, además, que sepan que las políticas del gobierno están encauzadas justamente en plantear una reconciliación en general en el país. Nosotros le llamamos inclusión social. Todo el tiempo, décadas, que el Estado estuvo ausente. Y la ausencia del Estado es responsabilidad que pasó en los años 80 y 90. Y estamos planteando ahora que las políticas, que el presupuesto público, que las acciones del Estado estén focalizadas donde se necesitan. Ahí donde el Estado, repito, estuvo 100%. Quiero decirles que estas políticas tienen que cambiar el escenario del país. Tienen que generar lo que el presidente Humana denomina la equidad. Somos un país libre, pero hagamos también un país de iguales. Un país en donde todos tengamos oportunidades quienes de todos podamos hacer nuestros proyectos de vida. El día de hoy estamos reconociendo circunstancias muy tristes para ustedes y para el país. Circunstancias que ojalá nunca hubieran ocurrido. En eso, el Estado peruano está aquí ante el presidente de la Corte Interamericana lo reconoce, pero principalmente ante ustedes, familiares que han transitado como han dicho el día de hoy un largo camino para llegar hasta este momento. Y ojalá la justicia integral que ustedes están pidiendo y exigiendo se cumpla. El Estado estará vigilante y plantearemos por supuesto toda la ayuda necesaria. Esto, y en esto quiero ser enfático, nos hace superiores a quienes violaron derechos humanos, derechos fundamentales, de sus familiares. Quiero transmitirles también directamente yo como vocero del gobierno las disculpas públicas que ya señaló el ministro de justicia y que podamos finalmente reconciliarnos como es el propósito del gobierno. Muchas gracias.